Bienvenidos a un nuevo episodio de República Web. Ya sabéis que somos un podcast que hablamos de tecnología, contenido, charlas, eventos interesantes. Y vamos a volver a hablar esta vez de la Es Libre de este año, de 2022. Y vamos a hablar en concreto del programa y de las charlas que nos resultan y más interesantes dentro de este evento. Y vamos a hacer esto con la ayuda de Jesús Ameiro. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Por aquí todo muy bien. Esperemos hablar de las charlas que nos parecen más interesantes, dar unas pequeñas pinceladas de lo que nos parece más interesante del programa de Es Libre, por si no podéis atender, o incluso para que os animéis a asistir presencialmente en vivo el viernes 24 y el sábado 25 de junio. Sí, lo que queríamos hacer era un pequeño repaso de lo que serían las charlas, las charlas son aquellas que nos han llamado un poquito más la atención, ¿no? Vale, bueno, pues como ya sabéis, el evento de la Es Libre lo tenemos en vivo, las fechas serían del 24 y 25 de junio, que si no entiendo mal sería viernes y sábado, eso, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, eso mismo, ¿sí? Y, pues nada, lo que vamos a intentar repasar es lo que es el programa para que sepáis un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, pues como veis, lo que es la apertura del evento, la apertura de puertas y acreditaciones se abre a las 9 y media de la mañana del viernes 24, luego va a haber una pequeña presentación de lo que es el evento en sí, que va a ser solamente de media horita, luego las sesiones están divididas de mañana y de tarde con un descanso todos los días aproximadamente a eso, de las 11, 11 y media de la mañana, con una pausa de un par de horas para comer, para que haya sobremesa y esas cosas, ¿no? Y luego por la tarde otro descanso a las 6 de la tarde y lo que es el evento diario se cerraría a eso de las 8 y media más o menos. El segundo día es más o menos lo mismo, lo único que se termina, bueno, pues un poquito antes, ¿no? Alrededor de las 7 y media de la tarde. Entonces, bueno, pues hemos estado pegándole un repasito a lo que es el programa y queríamos comentaros, bueno, pues algunas charlas que resultarían más o menos interesantes y tal. Entonces, si te parece, puedo empezar yo, Jesús. Mira, yo una de las... Disculpa un segundo, antes de empezar comentaros que el evento se va a... Bueno, los últimos años fueron online por el tema del COVID. Este año ya vuelve a ser físico. Se va llevando por distintos sitios de España. En este caso, este año es en Vigo. Y está organizado por Galpón, que es el grupo de amigos de Linus de Pontevedra, y Agasol, que es la asociación de empresas gallegas de software libre, ¿vale? Por estas dos entidades. Y se va a celebrar en... Y por Melisa, si no reentiendo mal. ¿Por Melisa también? Pues no estoy seguro, porque en la portada aparecen Galpón y Agasol como organizadores. Melisa es un grupo de software libre de Melide, de una comarca de Coruña. Al estar un poco geográficamente distante, no tengo demasiado claro si están o no. Ellos van a explicar en una charla. Yo te lo digo que sí, porque cuando estuvimos entrevistando, aparte de la organización, vino gente de Melisa. Entonces, yo creo que se debería decir que son parte de la organización, y aparte son parte de los que ponen la pasta para la organización de lo que es el evento. Si hacemos un poco scroll en la página, están como colaboradores. Vale, perfecto. Vale. Perfecto. Vale, pues vamos empezando, si te parece... Sí, dime, ¿quería comenzar algo más? Sí, otro punto. Que se celebra en el centro de Vigo, pero en dos ubicaciones distintas. Como tienen cuatro tracks, los dos primeros tracks se realizan en el marco, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, y el track 3 y 4 en el Muta, que es un espacio multiusos que también está en el centro de Vigo, muy cerca. Es decir, que si la gente se quiere desplazar de unas charlas a otras, pues están a menos de cinco minutos andando. Vale. Y con esto ya te dejo para que pases a la primera charla. Vale, a ver, yo la primera charla que me gustaría poder destacar sería esta, la de lenguajes de programación postmodernos, que la ofrece en plan rollo taller JJ Melero. Ya lo hemos entrevistado aquí muchas veces en este... Bueno, si no es en el de podcast, al menos en el de formadores de Último Revuelto, seguro que le hemos entrevistado ya alguna vez. Y que nos va a hablar de Raku, ¿vale? Que es un lenguaje de programación de nuevo cuño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que al parecer tiene que es multipropósito y es multiparadigma de programación, ¿no? Aquí dice que soporta programación funcional, programación orientada a objetos, metaprogramación, ¿no? Y soporte de mini lenguajes. Yo creo que esta será una de las charlas que resultarán más interesantes, ¿no? De las tuyas, ¿te parece que quieres empezar, por ejemplo, con esta otra? Con la de la OFI Libre. ¿Y por qué te resulta más interesante? Sí, aparte... Vamos a ver, me parece súper interesante todas estas oficinas de software libre, de universidades o de entidades públicas, porque básicamente lo que van a contar son las experiencias de cómo gestionaron, lo que hicieron bien, lo que hicieron mal. Me imagino que eran por ahí un poco los tiros. Lo digo desde el conocimiento de cuando colabore con la oficina de software libre de las universidades de Galicia, que estas oficinas al final lo que van a hacer es soporte a la implantación de tecnologías y de software libre en las distintas universidades o distintos departamentos o entidades públicas para poder utilizar todo el software libre en organismos públicos y dejar de depender de empresas de terceros países, podiendo dejar todo el beneficio económico en servicios en empresas locales o muy cercanas. Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Creo que las oficinas de software libre hacen una labor muy importante por parte de las universidades y el tema de que estén representadas dentro de la es libre creo que es algo fundamental. De todas maneras, también es cierto que la mayor parte de las es libres suelen ir o estar siendo gestionadas por alguna de estas oficinas, ¿no? O sea, que el tema de universidad suele estar bastante relacionado con la es libre, entonces, bueno, pues es lógico que tengan representación, porque evidentemente hacen una labor muy interesante a la hora de hacer todo esto, ¿vale? Bueno, pues paso yo a la siguiente, que sería esta de investigando amenazas en Linux, que la ofrece Paula Delaut, que nos estuvo comentando en el anterior podcast, pues un poquito cuál sería la estructura principal de la charla. Y, bueno, la idea es más o menos eso, ¿no? De que muchas veces pensamos que Linux está libre de virus, de que no tiene ningún tipo de amenaza o vectores que pueda llegar a afectarle y tal. Y esto es falso, evidentemente. La seguridad 100% no existe en ningún sistema operativo ni en ningún tipo de aplicación. Pues, bueno, pues está bien que alguien nos ponga los pies en el suelo. Es decir, ¿dónde vas tú a la hora de decir que Linux es imposible que la gente te pueda hackear? Cuando, evidentemente, dentro de los entornos de ciberseguridad creo que es súper importante que seamos conscientes, pues eso, de los vectores de ataque que podemos llegar a tener, de las posibles amenazas que podemos llegar a tener. Y, bueno, pues creo que es muy interesante que alguien nos indique, ¿no? Pues eso, cuáles son, pueden ser esos puntos de fallo, ¿no? Y cómo podemos prevenir ese tipo de potenciales ataques, ¿no? Que podemos llegar a tener, ¿no? Voy a enlazar esto porque yo estoy utilizando ahora mismo, por ejemplo, un software que es el Noistorts, que justo ha tenido un problema de seguridad recientemente, ¿no? Es el software que estoy utilizando para que no escuchéis el ruido del ventilador que tengo aquí al lado mientras que estoy hablando, ¿no? Y, bueno, pues ha tenido un problema de seguridad y es porque le entraron en el proceso que tienen de publicación de nuevas releases. Entonces, claro, han tenido que hacer un proceso de limpieza, de revisión de código, de que no tuvieran nada fuera de lo normal, revisar los procesos que tenían que hacer de publicación de nuevas releases. Entonces, claro, es un Cristo bastante importante, ¿no? Entonces, incluso eso puede llegar a acabar con algún proyecto. O sea, que creo que es muy interesante que seamos conscientes de ese tipo de amenazas que incluso en Linux nos puede llegar a pasar, ¿no? Es que aparte, ese tipo de ataques se están viendo cada vez más en la cadena de distribución de software. Cuando las aplicaciones dependen de 40.000 librerías, atacando una de las librerías, te haces con el control y a partir de ahí toda la cadena de distribución de software está comprometida. Y limpiarlo es bastante complejo. Sí, nosotros para resolver ese tipo de cosas lo que intentamos hacer es pasar procesos en las pipelines, ¿no? De desarrollo que solemos hacer, o yo que sé, en el Jenkins, en el GitLab o lo que sea, ¿no? Para poder provocar que se analicen todas esas dependencias, ¿no? Para ver si hay algún fallo de seguridad en alguna de ellas, ¿no? O en algo de ese estilo, para que de manera automatizada te cante de que a lo mejor tienes alguna dependencia antigua de la cual depende de tu aplicación a la hora de hacerte ese tipo de cosas, ¿no? O incluso... Sí, dime. Pero ya no me refería a dependencias antiguas que puedan tener algún agujero de seguridad, sino que últimamente lo que estoy viendo son ataques a la cadena de suministro de software. Imagínate que una dependencia de NPM o de Composer o algo así, esa atacada por como sea, le da metido a Malware a esa dependencia. Tú crees que está actualizada y obviamente está actualizada, pero está actualizada y tiene una vulnerabilidad porque está haciendo algo que no debería hacer esa dependencia. Iba más por ahí los tiros, ¿eh? De lo que comentaba. Bueno, pues seguramente Paula nos comentará también este tipo de historias y tal, ¿vale? Vale, pasamos a la siguiente tuya que sería esta, ¿no? La de FreeScout. ¿Qué es lo que te ha resultado curioso de esta charla? Vamos a ver. Sin conocer directamente a este proyecto, oí hablar alguna vez de él, pero no lo conozco. Me parece interesante por poder tener un sistema de gestión de tickets de soporte libre, auto-hosteado y no depender así de sistemas como pueden ser Zendesk u otras alternativas que hay privativas y que vas a, obviamente, son SaaS habitualmente y vas a pagar por número de usuarios o por número de planes, número de recursos, cosas así. Con este tipo de sistemas te lo montas tú en tu servicio, en tus servidores. No dependes de terceros por temas de privacidad. Tienes ahí todos los datos de tus clientes. Por lo tanto, me parece un sistema súper interesante para las empresas. Sí, yo la verdad es que ahí estoy de acuerdo contigo. Es decir, siempre que puedas manejar algo que a nivel interno sea software libre, pues, por ejemplo, hay un software de gestión de facturación muy interesante. Hay mucha gente que utiliza Odu, por ejemplo. Hay gente que utiliza Factura Scripts, que es un software hecho en PHP. Mira, esa es una persona que me gustaría traerme un día, a ver si lo pudiéramos entrevistar en el podcast, que sería una persona súper interesante, que es el desarrollador este que hace Factura Scripts y tal, porque además hace vídeos en YouTube explicándole el proceso que tiene de desarrollo y tal. Sería una persona súper interesante. Vale, pues entonces en este caso sería FreeScout, ¿no? Sí, por ejemplo, tengo utilizado bastante OS Ticket. Es un sistema parecido. Quizá que la interfaz de usuario esté un poco obsoleta, pero para un sistema de Ticket básico para soporte funciona muy, muy bien. Y me imagino que FreeScout pues era similar. Vale, pues paso yo a las siguientes, si te parece bien. Que es este que me ha resultado bastante curioso, que es la que el señor Andros Ferojosa hubiera querido que comentáramos en este podcast, que va a ser la de Catas de Aprendizaje de Programación con Haskell mediante Serendipia. Este taller está ofrecido por Rinaldo Cordero, un crack dentro de la comunidad dentro del software libre. y me ha resultado súper interesante, pues por eso, ¿no? Porque es uno de los lenguajes típicos que hay de programa función funcional y tal y que puede resultar bastante interesante, ¿no? Es decir, lenguajes que no son ampliamente utilizados, pero que creo que son súper interesantes de que la gente vaya aprendiendo y cosas de ese estilo, ¿no? Vale, ¿te parece que pasemos a la siguiente tuya? Perfecto. Vale, pues sería esta, ¿no? La de creando comunidades locales, ¿no? Vale, esto sí que me parece súper interesante. Bueno, yo como trabajo, estoy muy vinculado al tema de WordPress, trabajo a tiempo completo en tema de WordPress, llevo muy involucrado en las comunidades y sí que me parece para cualquier proyecto de software libre me parece vital ser capaz de crear comunidades fuertes que estén bien unidas y que se mantengan a lo largo del tiempo. Entonces, me parece súper interesante hablar sobre esto, poder dar las opiniones, cada uno que dé sus opiniones, su feedback y ser capaces de hacerlas. Como siempre digo, WordPress no es mejor CMS que otros que hay en el mercado, pero lo que sí tiene una comunidad brutal y eso le pasa por encima a casi todos los proyectos de software libre. Entonces, quizá que la gran parte del éxito que está teniendo WordPress como sistema de gestión de contenidos sea fruto de estas comunidades locales. En España tenemos 70 y pico comunidades locales de WordPress y tenemos comunidades internacionales. Por ejemplo, este pasado fin de semana se realizó la Work on Europa en Porto. Por lo tanto, es fundamental para el tema de software libre conocer a tu ecosistema, conocer gente y que todas estas comunidades estén cohesionadas, se lleven bien, se vean de vez en cuando, generen eventos, generen negocio, todo ese tipo de historias. Es interesante hablarlas periódicamente. Sí, yo lo que te quería decir es, yo ahora mismo, por ejemplo, ando metido en la comunidad de AWS Community Builders, y han renovado como, o sea, este es el segundo año que me renuevan como Community Builder a la hora de hacer temas de ese estilo, y lo que destacábamos es eso, de lo que cuesta crear una comunidad, que sea una comunidad sana, y de que se mantenga un ambiente agradable dentro de esa comunidad, que fomente la diversidad, es decir, que no sean los típicos tíos hablando de, ¡ay, mejor que tú! ¡Pollas y milagros! Y pues eso, de cómo manejar estas comunidades para apoyar a estos proyectos de software libre, que muchas veces es de lo que suelen carecer, normalmente son muy pocas personas las que manejan este tipo de proyectos, entonces, bueno, intentar echarles una mano con esto, que hay veces que solemos pensar como que el software libre es solamente tema de tecnólogos, y no es cierto, sino que tiene que ver con un mogollón de perfiles diferentes, que yo creo que esto es uno de los puntos clave de que WordPress se produce, de que no solamente son programadores PHP, los que manejan la comunidad de WordPress, sino que hay gente de marketing, gente de diseño, gente de perfiles diferentes que pueden aportar. Tú te vas en la WordCamp y la gente con perfil tecnológico puro es un porcentaje no muy pequeño, pero tampoco grandísimo. Te vas a encontrar gente de marketing, gente de agencias que no tocaron una línea de código en su vida, y obviamente eso es lo que enriquece, porque te da una visión totalmente distinta de lo que haces día a día. Con lo que comentas de AWS, bueno, de las comunidades de AWS, me imagino que Amazon tendrá gente que esté trabajando en la creación de comunidades, por ejemplo, en el caso de WordPress, Automattic tiene grupos que están dedicados al proyecto de software libre a generar comunidades. Tú, por ejemplo, quieres montar una WordCamp y tienes gente que te va a dar soporte, que te va a explicar todos los pasos que tienes que hacer para las meetups cortos, lo mismo. Esto sí que también es muy importante que las empresas apuesten por estas comunidades porque están viendo lo interesantes que son y que estén dedicando recursos y dedicando dinero a crear todas estas comunidades. Es fundamental. Sí, en el caso de AWS, ellos lo tienen dividido con el tema de... Bueno, ellos tienen como unas zonas globales, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera, como está sectorizado, pues yo qué sé, temas de contenedores, temas de bases de datos, temas de las diferentes áreas de negocio que tiene AWS, ¿no? Cada uno tiene como una comunidad global, ¿no? Y luego ellos tienen como diferentes programas, ¿no? Donde ellos... Uno de ellos es el de AWS Community Builder, ¿no? Luego tienen el de los Heroes, ¿no? El AWS Heroes. Y el otro es de los groups, ¿no? De los User Groups. AWS User Groups. Entonces son como las tres maneras que ellos tienen de crear comunidad. Al fin y al cabo, los Heroes es como un paso previo a hacer lo que ellos llaman un Developer Advocate, ¿no? Que es más o menos casi cosas como lo que tú haces para Automattic, ¿no? De cara más a comunicación, ¿no? De lo que hace la empresa, ¿no? Y de fomentar el uso de la tecnología y fomentar también la transmisión de conocimiento, ¿no? Sí, yo en mi caso estoy con el tema de traducciones, muy focalizado en temas de localización, internacionalización, pero sí, sería tal cual eso. Claro, correcto. Y en el caso de AWS, AWS, pues luego tienen una división como por zonas, ¿no? Como por zonas geográficas. Pues yo, la persona con la que estuve hablando, que fue María, por cierto, es una persona que me gustaría traerme mucho para el podcast para que nos cuente un poquito cómo son estos programas. Porque muchas veces, cuando son empresas muy grandes y que no están, o sea, que están como muy construidas, muy hacia adentro, es muy difícil entender, ¿no? Qué es lo que hacen a nivel de comunidad y a nivel de cosas de ese estilo. Entonces creo que podría ser interesante traerla un día y que la entrevistemos y que veamos un poquito, pues eso, cuáles son esos programas y cómo funcionan. Porque hay gente que, por ejemplo, que está en los programas de AWS Community Builder y que está guay porque te subvencionan un voucher, por ejemplo, para sacarte una certificación de manera gratuita. Es decir, certificaciones estas que tiene AWS te financian uno, uno a lo largo de todo el año y luego te dan unos 500 pavos a gastar en servicios de AWS. Ya que son programas que son súper interesantes para gente que realmente es de la comunidad, ¿no? Y entonces cosas de ese estilo que podrían ser interesantes. En Automattic, ¿tenéis algún sistema de bounties, algo así parecido de cara a la comunidad o cosas así o no? No, vamos a ver lo que hay. Se ha creado un grupo de trabajo que está donado al proyecto Fight for the Future, es decir, al proyecto de software libre y esta gente se encarga de hacer toda la gestión de WordCamps y de Meetups. No de llevarles la gestión, sino de dar todo ese soporte a los voluntarios que están organizando. Y lo que sí que se hace es, por ejemplo, tú principalmente en las WordCamps con el dinero, hay un presupuesto, ¿no? El dinero que sobra de ese evento. Bueno, si no sobra dinero, si te hace falta, hay una fundación que te va a dar ese dinero Uy, creo que te me has caído. Te me ha caído. ¿Escuchas? Sí, 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 perdona, que te he perdido por un segundo. Sí, dime. Vale, pues vuelvo a, vamos a ver lo que estaba contando. Cada WordCamp, cada evento grande, lo que tiene es un presupuesto. Si te quedas corto de presupuesto, si hay una fundación que te proporciona ese dinero, es muy raro, por ejemplo, en España que pase eso y el dinero sobrante lo que va para esta fundación que se encarga de realizar eventos en países más desfavorecidos. Pues tú imagínate que quieres organizar una WordCamp en África que no va a tener apoyo de... Tiene los fondos necesarios, ¿no? Claro, pues la fundación se encarga de, con este dinero, pues crear esos eventos. ¿Vale? Es un poco lo que se está haciendo. Bastante interesante, ¿vale? Sí, sí. Bueno, yo la siguiente que nombraría sería esta, ¿no? La de los espacios de cultura libre en Asturias y Galicia. Esto va a ser María Villarreal en la que va a ofrecerlo y, claro, que me resulta muy interesante porque, claro, ya que el evento se gestiona en Vigo y es de manera presencial, me parece muy importante que se dé visibilidad también a no solamente en lo que es, lo que se suele hacer, que es lo que suele pasar aquí en España, lo que se hace en Madrid, lo que se hace en Barcelona, en Bilbao y en Valencia, ¿no? Sino que se le dé visibilidad a aquellas cosas que se hacen de manera interesante en otras áreas del país como tal. Entonces, bueno, siempre la es libre ha tenido mucho pie, ¿no? A lo que es el tema de la cultura libre. Entonces, bueno, pues intentar saber, pues eso, ya que la gente se va a desplazar allí de manera presencial a Asturias y, bueno, en este caso, a Galicia, ¿no? Pues me parece muy interesante que ya que se pasa por allí pues sepa otras zonas que serían interesantes de poder visitar otros espacios donde se pueda hacer visitar ese tipo de culturilla, ¿no? Es decir, más de difusión de la cultura, acceso a la cultura de manera libre. Creo que siempre son puntos que son súper importantes, ¿no? Sí, porque sobre todo los makerspace o los hackerspace no son tan frecuentes como los grupos de software libre. Yo, por ejemplo, lo que conozco de la comunidad de Galicia hay, a lo mejor, siete, ocho grupos de software libre, pero lo que son un hackerspace solo conozco uno que está situado en Vigo, se llama Industriosa y ahí lo que hacen habitualmente talleres o charlas, pero están muy focalizados en talleres de software libre, de hardware libre. Entonces, es muy interesante. Está también enfocado parte de su trabajo a gente joven, joven, es decir, a niños. puedes ir con un niño de diez años a aprender cómo se programa un Arduino, algo muy básico, programación por bloques, todo este tipo de historias que son muy interesantes para que esta gente se vaya adentrando en tecnologías y en desarrollo, es decir, en producir, no en lo típico que están consumiendo todo el día YouTube, Instagram e historias similares. Entonces, son sitios que me parecen súper interesantes y que sí que están teniendo una, se están manteniendo en el tiempo. No son los típicos hackerspace que abren, están dos años y por falta de presupuesto tienen que cerrar. Tienen otras empresas que están aportando dinero para poder mantenerlos y también, obviamente, con las cutas de socios. Vale, pues pasamos a la siguiente tuya que sería esta, ¿no? Backup sencillos en GNU Linux con Cropete. ¿Por qué te ha parecido interesante esta charla? Obviamente, porque es una necesidad que tenemos todo el mundo. Entonces, ver cómo funciona este sistema y también que nos haga reflexionar sobre la necesidad de tener backups automatizados en el escritorio y en servidores. Lo único que, no tengo demasiado claro si este software funciona para los tres principales sistemas operativos, pero que, por lo menos, cuando salgas de la charla, lleves en la cabeza esa inquietud de pensar, de analizar lo que estás haciendo mal desde el punto de vista de copias de seguridad y tener una idea de cómo puedes mejorarlas a corto plazo. Esto, obviamente, es fundamental. Lo que estoy viendo aquí en el repositorio tiene versiones principalmente para Linux. Le pone Debian, distintas versiones de Debian, distintas versiones de Ubuntu, Fedora y Archie. Pero, bueno, tiene un repositorio JIT y, principalmente, parece código... Bala. No sé en qué estará basado esto, pero, bueno, si le podemos echar un vistacillo y tal. Sí, yo lo del tema de... de lo del uso de la tecnología y tal, de lo que es backup, es fundamental. Yo utilizo RESTIC, que es una tecnología bastante similar y yo, por ejemplo, utilizo un servicio, no sé si... si... si lo conoces, que es un servicio que hay... que hay en la nube, que la verdad es que es súper baratito y tal, que se llama Blaze... 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 Blaze algo. Es que me está saliendo Blazemeeter, pero no es Blazemeeter. Bueno, lo intentaremos colocar en los... en los... en las notas del... en las notas del programa, por si le queréis echar un vistacillo, pero vamos, es un sistema súper guay, además que es un coste súper reducido para la cantidad de información que yo manejo, que es bastante, porque claro, ahí guardo todos los vídeos y todas las historias, o sea que... que es bastante información la que... la que yo coloco, ¿no? Ya bueno, tema de... de vacas sencillitos, guay, ¿no? Perfecto. Vale, pues yo pasaría a otra charla que... que también es de uso más normalito, es decir, que no es una charla súper técnica, donde hablaríamos de Inkscape. Inkscape es básicamente el sistema de... de edición vectorizado para Linux, ¿no? Es decir, si GIMP es el programa por defecto de retoque fotográfico dentro... dentro de Linux, Inkscape es... es un programa para diseño vectorial, ¿no? Entonces, bueno, pues me resulta bastante interesante, entonces aquí Carla L. Hernández va a dar... va a dar esta charla. Esto es para que veáis que no solamente la es libre, es para gente friki que le gusta fricadas de temas de programación y sistemas y tal, sino que también de uso normal, ¿no? Porque además el tema de Inkscape es súper interesante porque si no lo conocéis es un sistema que lo que nos permite es poder crear gráficos vectoriales, ¿no? Que lo que nos permite es luego poder colocar ese diseño al tamaño que a nosotros nos apetezca y generar PNGs del tamaño que nosotros queramos sin perder calidad, ¿no? Es decir, que esto es una de las cositas más interesantes está organizado en un formato taller, o sea, que me imagino yo que la gente podrá practicar, ¿no? Y ver un poquito cómo funciona este sistema, ¿no? Vale. ¿Quieres pasar a la siguiente tuya? Sí. Vale, pues sería esta, ¿no? La de Arduino en educación. ¿Por qué te ha resultado interesante esta charla? Vale, esto básicamente me parece súper interesante que los que los críos, gente que está en secundaria, en bachiller, aprendan electrónica desde 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 muy bajo nivel, es decir, muy cercana a las resistencias, condensadores, a todo este tipo de elementos, no una electrónica de alto nivel. Y me parece un muy muy buena solución, un Arduino, un sistema muy sencillo, pues para poder empezar a programar a bajo nivel para poder hacer un montón de historias que puedes hacer con un Arduino y la gente, los chavales cuando salgan de bachiller, pues tengan unas nociones por un lado de electrónica porque van a tener que trabajar con sensores, van a tener que trabajar con el Arduino, alimentando el Arduino, todo ese tipo de historias que yo cuando acabé bachiller no tenía ni idea y por otro lado toda la parte de programación, es decir, van a tener pues que programar la captación de señales desde sensores, los movimientos que tiene que hacer el Arduino o las distintas tareas. Entonces, sales con eso de bachiller y tienes una base tanto de programación como de electrónica interesante para afrontar lo que vayas a hacer a continuación. Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo. La verdad es que Arduino es un proyecto que es súper interesante para todo aquello que tenga que ver con sensórica, robótica y cosas de ese estilo que puede tener unas aplicaciones bestiales dentro de educación, ¿no? Porque es lo que dices tú, ¿no? Es decir, a los críos se les enseña a pensar de manera lógica, se les enseña el lenguaje de programación adaptado más o menos a su nivel, ¿no? Para hacer temas de ese estilo, entonces, es una charla muy interesante y evidentemente muy recomendada. Vale, la siguiente que quería comentar yo es la de los... Hay varias charlas que tienen que ver con la asociación Wikimedia España, ¿no? Donde hay tres charlitas, ¿no? Una de documentando la España vaciada con Wikimedia Commons, otra que es la de guía web para editar editatones, ¿no? Una herramienta para el autogestionado de eventos colaborativos y otra, bueno, pues que es una salida con Vigo para documentar, ¿no? Y una serie de elementos y ver de forma práctica cómo poder subir imágenes a Commons y utilizarla dentro de la Wikipedia, ¿no? Entonces, otra de las cosas muy importantes, ¿no? Es decir, uno de los aspectos principales de la cultura libre es que los contenidos que nosotros estamos utilizando sean libres, ¿no? Entonces, pues eso, para eso es fundamental tanto Wikipedia, ¿no? Que es el proyecto por el que suele conocerlo toda la gente, como lo que es Wikimedia, que es el repositorio de medios de la Wikipedia, por decirlo de una manera, es decir, ahí es donde se suben, por ejemplo, las charlas de Les Libre, tanto en vídeo como en audio, ahí es donde se pueden publicar todas las imágenes que sean libres, es decir, todo aquello que vaya con licencia libre, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante porque al fin y al cabo lo que estamos ofreciendo son recursos ya no sólo gratuitos sino libres, ¿no? Que nosotros podemos llegar a utilizar y reutilizar y que estamos aportando a la, a la, pues eso, a las nuevas generaciones, es decir, tú y yo, que ya peinamos canas, ¿no? Que se dice, estamos acostumbrados, nosotros nos criamos con la enciclopedia, es decir, esa serie de libros que teníamos colocados dentro, dentro de la estantería que ahora ya nadie vende enciclopedias porque nadie necesita enciclopedias. Todavía tengo la Larousse en mi casa. No eres el único. Y ahora ya, claro, las nuevas generaciones ya no utilizan nada de todo eso sino que cuando quieren investigar algo van a la Wikipedia directamente, ¿no? y además que es bastante curioso que no sé si a ti te ha pasado que es que yo hay muchas veces que cuando no, o sea, cuando vas a intentar investigar un producto o un servicio, ¿no? De una empresa y tal vas a la página web y no te enteras de nada de lo que te están vendiendo. Sin embargo, vas a la Wikipedia, es decir, pones el mismo nombre de producto o servicio de una empresa y pones Wikipedia y chico, la entrada es excelente. Te dicen, no, esto es esto, se dedican a esto, sirve para esto, los puntos importantes son estos, además muchas veces tienen como comparativas, ¿no? Es decir, de las herramientas, ¿no? A nivel de licencia, no sé qué, o sea, es espectacular, ¿no? La información de la Wikipedia es espectacular. Yo llevo un día documentando los alfabetos de lenguajes para el software que desarrollo y la fuente principal es la Wikipedia. Tiene una información sobre todas las casuísticas, todos los detalles y la historia de lenguajes que me parece impresionante. Muy, muy, muy guapo. Y relacionado con esta charla, me parece muy interesante dos puntos. Por un lado, que le enseña a la gente a utilizar todas estas herramientas que ofrece la fundación de la Wikipedia. Obviamente, si haces una sesión práctica, pues vas a poder llevar todo esto a la práctica para ver cómo se hace in situ. Y, por otro lado, me parece también muy, muy interesante la parte de documentación de la España vaciada. Nos estamos moviendo hacia zonas urbanas, hacia zonas metropolitanas, la población. Hay un montón de zonas que se están quedando deshabitadas o con muy poca población y poder documentar todo eso, archivarlo fotográficamente para, en el futuro, ver cómo estaban y cómo fueron evolucionando, me parece fundamental. Posiblemente los organismos públicos no lo estén haciendo o no lo están haciendo por lo menos de una forma que sea abierta para poder acceder a todo ese tipo de recursos porque es una iniciativa impresionante. Bueno, pues pasamos a la charla esta de bancos de reciclaje. ¿Qué nos puedes contar respecto a esto? Bueno, es una iniciativa que me parece muy, muy interesante porque estamos metidos en una vorágine de consumo no tan fuerte en la parte de tecnología como puede ser en la parte de ropa que es casi de usar y tirar o en temas de envases, ves por ejemplo paquetes de galletas que traen tres envoltores distintos, para hoy en día es una auténtica locura. y aquí la gente entre estas cinco entidades enseñarles en fronteras Averteo y EQUBU Vigo Informática Solidaria Industriosa el HALAB del que hablaba antes pues lo que hicieron se juntaron y lo que están tratando es de darle una segunda vida a los equipos es decir, no tiene sentido que las empresas estén enviando a reciclar equipos con cuatro años, seis años, un PC con cuatro años puede seguir siendo útil durante muchos años todavía, un portátil tres cuartos es lo mismo y lo que hacen es los van a buscar a las empresas los llevan a sus instalaciones y ahí le hacen las reparaciones que necesiten para poder darles una segunda vida algo tan sencillo como pues a lo mejor cambiar algún elemento que esté estropeado añadir un disco SSD pues para que el equipo vaya muchísimo más rápido habitualmente lo que hacen es instalan distribuciones de software libre que son ligeras para que no necesiten tantos recursos de hardware y una vez que tienen todo esto pues lo que hacen habitualmente es lo ceden lo regalan a ONGs a entidades sin ánimo de lucro a entidades que están trabajando con colectivos desfavorecidos con colectivos discapacitados colectivos que entidades perdón que habitualmente tienen pocos recursos económicos y que van muy justos y lo último muchas veces que piensan es en actualizar sus equipos por lo tanto una iniciativa muy interesante si tenéis si trabajáis en una empresa que renueve habitualmente equipos que manden a reciclar o tenéis clientes que hacen lo mismo pues sería interesante que os pusierais en contacto con los bancos de reciclaje que tengáis en vuestro entorno por si le podéis dar una segunda vida a todo este hardware sí yo ahí lo que quería llegar a apuntar es que yo por ejemplo no sé si viste que tenía una serie de posts en el blog intentando reutilizar un servidor en este caso era un Dell que conseguí por un precio súper barato y es el servidor que tengo yo aquí en casa y lo tengo montado ahí con un NAS con un Scloud y tal que hay otra charla que es en Scloud que también está bastante bien yo lo tengo con un Open Media Vault que es un sistema que permite la gestión un NAS aquí dentro de casa y es el que utilizo para hacer los backups dentro de casa y es el que tiene automatizado el proceso de luego subirlo a Backplace mira ya me he acordado como se llamaba con un sistema automatizado con un Chrome que lo ejecuta cada X tiempo y tal y cada 15 días pues lo va mandando directamente al servidor de manera incremental a ver es que es lo que comentábamos antes creo que es un tema que es fundamental lo del tema del uso de las diferentes tecnologías y que estamos muy en el día a día de tener siempre lo último y tal cuando lo único que necesita normalmente la gente es un ordenador que mínimamente vaya bien y que le deja hacer las cosas típicas nosotros que somos frikis que necesitamos potencia como si no hubiera un puto mañana pues bueno bien está bien que no tenemos que hay X tiempo pero joder no podemos hacer nuestro caso es un caso muy puntual del uso de la tecnología el 90 y pico por ciento de la gente lo que necesita es un navegador que funcione correctamente y una suite ofimática a partir de ahí y un cliente de correos y tal pero a partir de ahí necesitan casi nada más eso es estoy completamente de acuerdo contigo vale yo la siguiente que quería destacar es esto de la comunidad del software libre gallego que está ofrecido por la asociación melisa y que parece mentira pero que dentro del mundo dentro de galicia o sea es un es un tejido o sea yo en castilla y león yo no siento eso para nada es decir de que haya una comunidad de software libre tan viva como la que hay en galicia cuál es cuál es tu experiencia un poquito al respecto yo estoy muy vinculado a estas comunidades participé en la de en la de Pontevedra en Galpón con la gente de melisa tengo bastante relación estuve hace un par de meses dando una charla para un evento que organizaban ellos en la universidad de Santiago de Compostela están son gente muy comprometida con el tema de software libre están haciendo continuamente eventos pero aparte de eventos de lo más veropinto por ejemplo esta gente de melisa hizo difusión de software libre en prisiones en Galicia es decir algo que no te imaginarías que una asociación de este tipo haga en el día a día pues sí que lo estuvo haciendo como esa un montón de un montón de de otros eventos como era este en la USC que era de difusión de software libre científico y suelen estar muy vinculados entre ellas es decir se conoce todo el mundo están muy implicados en los eventos que realiza otra gente normalmente si te vas a por ejemplo a Coruña a un evento pues te vas a encontrar gente de todas las comunidades locales en esos eventos colaborando dando charlas haciendo workshops traduciendo software libre a gallego es una comunidad que lleva muchísimo tiempo trabajando activa ahí sí que tenemos suerte porque no no es la típica comunidad que emerge y se desinflata igual que llega arriba no es que se haga un trabajo brutal porque obviamente cada uno tiene su trabajo pero sí que se van haciendo actividades mensuales de forma continua vale perfecto vale pasaríamos a la siguiente tuya que es esta ¿no? que evidentemente la tienes que comentar tú porque eres tú ¿no? ¿quién le va a dar? ¿por qué es interesante esta charla y por qué deberían de ir a ver? vale esta charla es interesante porque la voy a dar yo no obviamente no por eso bueno de todo esto ya hablé en otro episodio del podcast voy a hablar de las formas de financiar el software libre y me voy a centrar en la iniciativa que tiene la comunidad de wordpress.org que es la iniciativa Fight for the Future que ya como os comenté en el otro podcast lo que se trata es de que las empresas que están obteniendo un beneficio económico a través del uso de esta plataforma de software libre de este proyecto de software libre pues que que participen en el desarrollo de esta plataforma solo con una pequeña parte de lo que dan de lo que reciben por ejemplo en el caso de Automatic de los dos mil aproximadamente dos mil personas que tienen contratadas pues cede cien personas al proyecto de software libre un cinco por ciento más o menos vale de ahí viene el nombre de Fight for the Future pero no solo Automatic hay un montón de empresas como puede ser Godadi puede ser Joas Dreamhost fundamentalmente las empresas de hosting que están haciendo mucho dinero con Wordpress pues están aportando a que Wordpress pueda seguir vivo y sobre todo además de seguir vivo pueda evolucionar igual que está evolucionando la competencia de sistemas SaaS como puede ser Wix Square Space cosas de este tipo Shopify vale por ahí van un poco los tiros hablaré sobre esto y esto es lo que estuvimos hablando ya en el anterior podcast cuando estuviste pasándote por aquí hablamos de la necesidad de que los proyectos de software libre sean sostenibles y financieramente durante el tiempo entonces creo creo que es algo súper 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 importante claro porque si por ejemplo si por ejemplo hacemos una comparativa con con otros CMS de software libre como puede ser Drupal o Joomla no tener una comunidad de empresas detrás tan fuertes como puede tener Wordpress y que por un lado una comunidad de empresas y por otro lado una comunidad de usuarios pues puede que sea uno de los elementos claves que haya permitido que Wordpress tenga una cuota de mercado y de uso tan grande y que no sea lo mismo en Drupal o en Joomla o en otros tantos CMS como existen para mí es fundamental las empresas que tienen dinero poner dinero encima de la mesa para poder evolucionarlo y como comenté previamente también la parte de la comunidad es fundamental y yo ahí ya sabes que me gusta meter el dedo en la llaga entonces no solamente empresas porque si fuera solamente por las empresas bueno pues está bien es decir que sería algo podrían llegar a hacer pero coño si tú eres una administración pública y te estás beneficiando de la utilización de un software libre coño pues que menos no solamente beneficiarte tú sino aparte financiar parte de ese proyecto con con los presupuestos que se manejan en diferentes administraciones públicas que es algo a tener muy en cuenta pero el problema del problema de las administraciones por un lado no tengo demasiado claro lo legal que puede ser eso me imagino que encontrarían formas de hacerlo legal ¿vale? que puedas aportar a un proyecto de software libre pero lo fundamental lo principal que veo es que cada cuatro años puede cambiar el gobierno de turno y que todo eso que estás haciendo se rompa yo por ejemplo lo vi en el caso de Galicia que hubo una apuesta muy fuerte por el software libre con Mancomún había una organización que agrupaba todos estos esfuerzos que se encargaba de coordinarlos y cuando hubo un cambio de gobierno un cambio de color político todo esto no se tiró pero se frenó es decir si no lo cierras pero no le dejas de meter pasta para que puedan tener hacer un montón de eventos pues casi lo matas a ver yo lo que quiero decir es que deberían de hacerlo es decir independientemente o sea esto cuando se dice que deberíamos de hacer una ley de educación que no cambiáramos cada cuatro años o cada vez que cambia el tal político yo creo que esto tendría que ser un consenso por parte de toda la sociedad ¿no? de que las administraciones públicas deberían de hacer mucho más y luego maneras hay un montón desde dedicar fondos como dices tú con una partida presupuestaria fija anual ¿no? dependiendo de un departamento de desarrollo es decir al igual que en País Vasco por ejemplo se destinan fondos a saco a desarrollo de industria 4.0 dentro de esa partida presupuestaria por ejemplo puede ir perfectamente la promoción del software libre dentro de ese mismo sector porque no deja de ser nada más que desarrollo y puesta en marcha de soluciones ¿no? que se apoyan es más gran parte del software que se utiliza en industria 4.0 es software libre o sea que yo lo que creo es que a ver y te lo digo con conocimiento de causa es decir muchas de esas mismas empresas que se dedican a hacer industria 4.0 lo hacen básicamente utilizando software libre y no lo podrían hacer si no fuera por el software libre entonces creo que ahí sí es muy importante ¿no? de que presionemos que a lo mejor es más puntual y más tan sí correcto que depende desde el color político por supuesto que también ¿no? pero claro que toda ayuda que se pueda hacer yo creo que es suficiente y de todas maneras si se están financiando se están patrocinando eventos deportivos porque entendemos que es bueno el deporte para la sociedad pues en el caso del software libre debería ser exactamente lo mismo es decir se puede patrocinar eventos pues como la es libre por poner un ejemplo ¿no? a la hora de hacer temas de ese estilo que juraría que tiene algo de financiación pública ¿no? creo que lo patrocinó la Junta de Galicia claro por eso te estoy diciendo o sea que al igual que ahora se está esforzando la Junta pues que la próxima vez sea la Junta de Castilla y León o la Comunidad de Madrid o la Generalitat Valenciana o lo que sea ¿entiendes? sí yo creo que eso tendrían que tendrían que hacerlo ¿no? ¿quieres aportar algo más sobre esto? no yo te digo que en esto solo confío por la complejidad que tiene la administración pública solo confío en la empresa privada es duro decirlo y en la empresa privada por su propio beneficio es decir aporto un porcentaje porque me estoy lucrando gracias a este software libre y por lo que tengo visto por ahora es lo que lo que está funcionando bien sería obviamente cojonudo que funcionara como dices tú que la administración e incluso poder tener un pacto de Estado o que los principales partidos se pusieran de acuerdo en tener unas políticas con respeto a software libre con respeto a otros abiertos también sería súper interesante que sean estables a lo largo del tiempo pero me parece complicado tal como está todo en España vale y yo por último el último punto que me resultaría interesante es una charla que es de Benjamín Granados ¿no? que habla de la especificación de Open API ¿no? si no conocéis Open API igual os suena Swagger ¿no? es una especificación para la definición de los API Red además está guay ¿no? y que tiene un montón de herramientas diferentes desde desde la construcción de lo que es la definición de lo que es el servicio la generación de clientes y de servidores en base a esa definición que has hecho luego la ejecución de pruebas en base a esa definición luego tiene un montón de integraciones con diferentes frameworks web claro ¿no? porque esto es para los API Red ¿no? de recoger pues eso que tú prácticamente casi sin escribir nada prácticamente estés documentando lo que es el API yo por ejemplo doy clases de Spring Boot ¿no? que es un framework Java libre ¿no? que utiliza todo Dios en tanto de administración pública como en empresa privada ¿no? a la hora de desarrollar servicios y y y API Red ¿no? sobre todo a lo que está enfocado últimamente y la expedificación de Open API se ha convertido prácticamente en un estándar de la industria o sea que yo creo que es una charla súper interesante y que yo la recomendaría a saco que es súper súper guay vale correcto y y por último tendríamos esta otra que has recomendado tú ¿no? ¿cuál es esta? sí esta porque los diseñadores huyen de programas open source esto también me parece muy interesante porque habitualmente yo lo digo por mi experiencia como usuario la mayoría de de software libre que utilizo tiene una interfaz de usuario no tan agradable de utilizar no tan buena como los programas privativos puede ser porque tenga un bagaje de uso de programas privativos previo por ejemplo si si has utilizado Photoshop al tratar de dar el salto a Gimp pues te va a costar o luego mismo te puede pasar con Inkscape cuando vengas de programas privativos esto por un lado y por otro lado también porque se fomenta en universidades en entornos de formación desde incluso desde los propios desde las propias aplicaciones privativas permitiendo piratear todos sus programas pues que se utilicen para no dar este salto a open source y esto viene todo muy vinculado con la charla que había de Inkscape en este mismo evento que esta formación o por lo menos una formación inicial en la que en una hora o dos horas tengas una visualización de cómo funciona y qué puedes hacer con el programa son muy necesarias para poder dar ese salto de programas privativos open source y también fundamentalmente porque muchas veces utilizamos un Photoshop para hacer tres historias un Photoshop casi siempre pirateado que lo podemos hacer con GIMP también en tres patadas entonces es interesante ver cuál es la problemática que tienen ahora mismo los programas de open source y ver cómo podemos solucionarlo y llegar a utilizarlo en el día a día sí yo ahí estoy contigo es decir para el uso que necesita la mayor parte de la gente de una herramienta de retoque fotográfico y tal GIMP es más que de sobra es decir la mayor parte o sea todas las portadas que tenemos de lo que es el podcast y del canal de YouTube y tal yo las hago con GIMP y va perfecto y no me da ningún problema y para hacer un uso básico de lo que yo necesito es suficiente pero sí parece como que los programas de vuestra software libre tienen como un problema con las interfaces o es una impresión que yo tengo de que las interfaces de los programas de software libre es lo que peor está es decir a nivel de funcionalidad suelen tener todo bastante más o menos guay es decir 90-95% de lo que puedes hacer con un software privativo normalmente sueles hacerlo con un software libre sin ningún tipo de problema lo único que claro como no tienen un interfaz tan pulido como suelen tener herramientas más privativas pues hay veces que la gente es como un poco reticente pero realmente si te acostumbras a utilizar un sistema de ese estilo es perfectamente válido a lo mejor uno de los principales problemas que tienen las herramientas open source es que la mayoría no tiene financiación suficiente como para poder tener trabajando especialistas en interfaces de usuario y en experiencia de usuario es una de las ideas que se me ocurren de por qué no están tan pulidas como las interfaces de software privativo donde sí que pueden tener especialistas contratados para esto claro ahí es donde se nota a ver por ejemplo Genome que creo que hace muy buen trabajo en el tema de gestión de interfaces en KDE también innovan un montón con el tema de gestión de interfaces como tal es decir yo me di cuenta por ejemplo de que muchas veces se pone Apple como paradigma de la usabilidad de las aplicaciones y tal y tú lo comparas con un escritorio de Linux como un Genome y un KDE y no tienen nada que desmerecer a un sistema en KDE más parecido a Windows por decir una manera y Genome más parecido a lo que es MacOS y yo creo que no tienen nada que desmerecer de usabilidad de poner las cosas fáciles y yo creo que es un punto bastante importante el tema es que estás hablando de sistema operativo el tema es que ya cuando te vas a aplicaciones pues sí que puede tener un punto mejor de usabilidad hablo de usuario básico ¿vale? de usuario medio a lo mejor en MacOS con respecto a Linux ¿vale? a lo mejor en programas de diseño en suites ofimáticas en este tipo de software pero lo que dices tú a nivel de sistema operativo está muy parecido unos que otros unos y los otros estamos de acuerdo bueno pues más o menos hasta aquí llegamos hoy ¿quieres comentar alguna cosita Jesús? que se nos queda en el tintero nada yo voy a estar por allí los dos días si te apetece podemos a cualquier oyente tomar algo un café charlar a mí lo que me gusta en estos eventos es conocer gente hablar con la gente compartir opiniones discutir y aprender básicamente bueno pues recomendamos a la gente que se pase por el evento ya sabéis que serían los días 24 y 25 de junio viernes y sábado respectivamente en Vigo aquí reservando las entraditas y reservando el hotel para pasar creo creo que van a tener la edición en streaming ¿vale? para la gente que no pueda desplazarse correcto pero bueno si se pueden hacerlo y se pueden acercar pues por genudo que se acerquen por allí está claro pues nada tenemos un tiempo fenomenal en Vigo en esas fechas yo doy fe de que Pontevedra a mí me sorprendió mucho mi padre tiene que ir de casa por allí y de eso de está todo el día lloviendo no sé qué no, no es vía mentira es mentira yo de hecho en verano prefiero pasar el tiempo en el norte que en el sur yo la gente esta que se va a tostarse a Benidorm con cuarenta y pico grados yo te lo juro que no lo entiendo es algo que me supera tenemos dos climas el norte que es muchísimo más templado y frío y el sur que es bastante más cálido y más soleado por eso digo que a mí Pontevedra me gusta bueno pues nada muchísimas gracias por escucharnos ya sabéis que nos tenéis en la página web de República Web Jesús ¿dónde te podemos llegar a encontrar? pues a mí me encontráis en mi blog en jesusamiro.com en twitter en jesusamiro.com o en el correo jesusamiro.com a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com en el canal de youtube que estaréis viendo aquí de cursos de desarrollo y en el canal de tweets de cursos de desarrollo así que nada muchísimas gracias por vernos estamos ya muy cerca de los 900 suscriptores en youtube estamos a puntito 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 ya nos queda muy poquito para llegar a los mil suscriptores o sea que muchas gracias a todos aquellos que nos veis y que nos seguís y que nos apoyáis y nada nos vemos hasta la siguiente vez hasta luego gente de